Muy buenas a todos, aquí estamos con León, el que ya no es un pelón ni tiene melenas de león Que bonita la introducción de hoy, hay caso es que vamos a empezar a hacer cosillas porque tenemos que hacer cosillas, vale A ver, hicimos un montón de moviditas el otro día, vamos a reparar esto, vamos a reparar esto y de momento con eso no vale Vale, ok, vamos a empezar reparando esto y vamos contando a ver el día de hoy que podemos hacer Seguimos con problemitas de lo que viene es el venenito venenoso, pero bueno, más o menos lo llevamos gestionado Entonces, me acabo de tomar un tomillito de estos así ricos, ricos, bien hervidito y me ha bajado un poquito Con lo cual pues tenemos un poquito de margen, vale, estamos en un 48, no es que sea mucho, pero ahí tenemos un poquito de margen Voy a guardar esto aquí que no se me olvide, que luego la liamos Y entonces en el día de hoy tenemos que o bien explorar, que habrá que explorar un poquito Y luego bien, tenemos aquí cosillas todavía que dices, ¿qué haces? ¿qué haces con la vida? Bueno, pues en el tema de agricultura lo tenemos todo más o menos solventado Pero claro, luego tenemos aquí el tema de las mochilas, que necesitamos mucho hilo Y para eso necesitamos el tema del algodón Luego tenemos fuente de cocina, por ejemplo, calabaza, piel de lagarto, ¿qué necesito? Cinco de lagarto, el barro que aún no he podido conseguir Que por cierto, la mina estaba ya gestionada ¿Qué necesitábamos para hacer la... ¿cómo se dice? La linterna esta, la lámpara de luciérnagas Dice luciérnagas, las luciérnagas sé que salen por la noche, así que habrá que buscarlas Porque el resto lo tenemos, ¿vale? Solo nos faltan las luciérnagas Que dices tú, hmm, hmm, luciérnagas, vale, 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 vale Y el resto aquí lo teníamos todo gestionado A las baterías primas nada, ganadería, bien, ganadería Aquí tenemos las trampas no letales Pues yo creo que ya podemos hacer algunas trampitas no letales Tenerlas por ahí guardaditas Incluso ir haciendo las vallas de madera Que necesito palos, clavos Bien, 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 bien Y las trampas para cerdos Bien, porque luego para el tema de animales Las comiditas Esto está más o menos bien Vale, necesitamos mucho más cultivos, ¿eh? Hay que gestionar ¿Y la cesta del gato? Necesitaba cinco de tela La cesta del gato, ¿hacemos una cesta para el gato? ¿Cinco de tela tenemos? Yo creo que cinco de tela sí que llegábamos a tener, ¿no? Míralo, tenemos doce, loco Nos hacemos una cesta para un gato y vamos a ver ¿Qué ocurre con la cesta para el gato? Espera, métele aquí los doce palos Y le metemos esto Son noventa y nueve Tengo por aquí metido No, vamos a buscar, vamos a buscar Es que tengo por todos los lados metido cosas Vale, con esto nos va a dar más que suficiente Ya verás tú, esto va a flipar Esto va a ser una cosa espectacular Verás, mira, toma Ahí lo tienes No, toda no Ahí, toma Una cesta para un gato Según pongamos la cesta del gato ¿Vendrá el gato o habrá que esperar? Lo mismo no, ¿eh? Nosotros dejamos la cesta del gato puesta, ¿sabes? Ahí en plan de Búscate la vida tú, gatete cuando vengas Porque si nos dan una cesta para un gato Es porque un gato viene Eso está más claro que el agua Vamos a meter esto aquí, esto aquí Y nos vamos con el resto Mira, esto Lo consumo Y ya lo rellenaré Tenemos agua, sí Vale Venga, vámonos ¿Y pongo la cesta del gato aquí fuera? Vamos a ponerla aquí fuera Lo mismo dentro nos viene mejor Pero lo voy a poner aquí fuera Ahí encima no puedo Aquí mismo, venga Ahí arriba Ahí Ahí ya está La cesta del gato Se llama Isie 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 teca De cat Isie de cat O pues eso Que se llama así, ¿vale? Vamos a echar un vistacillo Porque necesitamos tomillo Efectivamente Mira que bien nos lo recuerda él En busca del tomillo perdido Sí, 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 sí Ya, ya Claro Sí, sí Yo sé lo que tú quieres La cuestión es Lo que tengamos, tío La cuestión es Lo que tengamos Y luego para hacer El tema de ardillas También necesitamos empezar A hacer un poquito de hincapié Vamos Vamos a limpiar Todo esto Vamos a limpiar Todo esto Ahí está Uf Ahí me la he jugado, ¿eh? Ahí estamos Esto me lo llevo ¡No, no! Uf, 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 uf Ya ves que sí me la he jugado Ya ves que sí me la he jugado Bueno, tomillo No hay por aquí tampoco Vamos a limpiar esto Casi, casi no vamos al lobby, ¿eh? En un momento dado Esto me recuerda Que si lo mismo guardamos ¿Sabes? ¿Eh? Aquí, eso Pues ya está ¿Eh? Un poquito ahí de De, de, por favor Aquí no va a salir Pero bueno Le dejamos margen Vale, quito todo esto Para la posibilidad De que salgan más plantas Ok Y por aquí es que no me ha salido Todavía ninguna Pero bueno Ahí vamos con la cosa Por ahí tampoco hay Vamos a ver lo que plante Eh, más hacia adelante No es que haya pasado mucho tiempo Pero, por cierto Esto, estas casas de aquí Las terminé mirando al final ¿O no? A ver, a ver, a ver Si encontramos un poquito de barro Vale, esta sí Entra aquí un poco Uh, una lata de agua Me acabo de llevar Eh, comida para pollos Bolsa de tela Tablón Vale Pues oye Me he llevado ahí Un par de cosillas Una bolsa de tela Unos tablones Un poquito de agua Comida Por cierto Comida O sea Gastada Así somos nosotros O sea Ya está No hay más Necesitamos Eh, semillas Vamos a necesitar semillas Con lo cual Quiero darle aquí caña Para ver si me salen semillitas Vale Por ahí nada Tampoco Esto de las semillitas Es básicamente Para que Podamos plantar Muchísimo más árboles Sobre todo Del tema de Del tomillo Porque es que Estamos carinos Estamos carinos Yo creo que son estos árboles Del tomillo Me da a mí que sí Y si no Pues mira Ya tengo materiales Una semillita Pa Eh Hay una semilla ¿De qué es? Semilla de olmo Vale Ya está Semilla Estoy Estoy En fin Vamos a ver Porque a ver Arriba teníamos varias zonas En las cuales Mira aquí ya está limpio Ok Va desapareciendo Y a ver Aquí yo me puedo meter Pero mi pregunta es Si yo aquí En el suelo No puedo darle ¿No? Y claro Si me meto No debería tratar De Sí efectivamente De divertirme Probando cosas sin luz Perfecto Me parece perfecto ¿A dónde voy yo? Toma Dale aquí Llévate una de estas Ahora es cuando sale la semilla Que no la necesito No me cae Tengo que tirar algo Es que me lleva el martillo Me lleva la sierra Pero bueno Que estoy con mi vida Ala Apañado Eh Será posible Vamos a hacer una cosa Pongo esto aquí Pero claro Se me pone la chai Algo hay que dejar No quiero dejar nada Pero vamos a dejar la comida Para los pollos Que de momento No la necesitamos En un futuro diré ¿Dónde dejaría yo Esa comida para pollos? Pero es que ahora mismo No la necesitamos Y como no la necesitamos Pues no la cogemos Y ya está Voy para casa Para ver si con un poco de suerte Se me han hecho Algo de estércol Que podamos plantar más semillitas Si no Las hacemos nosotros Las fabricamos Las cogemos Vaciamos el inventario Y nos vamos a ver el sur Cómo está la cosa Y el este El este por la derecha Que no hemos visto nada Que seguramente haya cosas nuevas Vale Y estoy mirando ahí Tomillo Pero que no Que no Y esto era Esto era Los cardos Estos ¿No? Si, si Tengo sueño También Si estos son Los cardos Estos Voy a dejarlos Aquí tirados Porque como no desaparecen Pues ya tenemos Hecho eso Así Del tirón Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que cosa espectacular A ver Aquí puedo dejar algo O no Aquí Lucía, las tengo una Necesito cuatro más Vale, aquí tampoco Vale, pues vamos a aprovechar Por la noche Vamos a vaciar el inventario Nos vamos a hacer un viajecillo Medio de noche Porque como necesitamos Cosillas nocturnas A ver Que no sé ni dónde dejar las cosas Estoy un poquito Empanadito A ver Por la vida Aquí Vale, aquí dejamos esto Las semillas me las voy a llevar Evidentemente Vale, aquí podemos dejar esto Y esto Y por lo pronto Mira, de comida Esto cuánto me da Dieciséis Te lo puedes comer si quieres Y vamos a tope Vale, pues voy a hacer una cosa Son las seis de la tarde No, vamos a aguantar un poquito más Porque son las seis Vamos a cocinar aquí algo Eso es Perfecto Perfectísimo Vamos a recoger esto Vamos a poner Más a tope No tengo Vamos a buscar Aquí Ocho Para ti Ocho Para mí Vale, pon esto ahí Venga Por lo menos que nos dé para uno Y dejamos aquí metido medio el otro Ahí El tema del riego Va automático ya O sea, esto ya es simplemente ir rellenando aquí el poquito de agua Y ello solo se gestiona Así que fantástico Creo que este ya ha crecido del todo Podría recogerlo Yo diría que sí Y tenemos que hacer más semillitas de estas ¿Cómo eran las semillas de estas también? Y ya apañamos Y así apuramos todo lo posible Vale, necesito aloe vera Agua Y las semillas de estas Ok Sacos tengo aquí para guardar En algún lado tenía sacos Si no lo dejo aquí Que tengo también bastante borrachita Es que esto de tener cosas por todos lados Es una auténtica locura A ver El saco Venga Y eso ya me deja hueco Y luego voy terminando la comida Y vamos teniendo más hueco Entonces necesitamos Agua Vamos a coger Con la cantimplora por ejemplo Aunque tenía ahora Un bidón de agua Espera, espera Vamos a dar aquí un bidoncito de agua muy majo Vamos a coger por ejemplo de aquí Eso es A tope A tope con los bidones Venga Vente por aquí Y aquí A ver Cambio esto y esto Y meto el bidón de agua ¿Dónde está el bidón de agua? Vale Y necesitamos Una de las plantas Que eran los cardos estos La aloe vera De la aloe vera Me imagino que no se puede sacar Semilla Pero lo vamos a intentar Porque si puedo sacar semilla Sería un triunfo No Vale Pues ya está Listo La aloe vera tiene que ser de las plantas O sea de los árboles Y listo No hay más Así que como tenemos una aloe vera Hacemos otra semillita de esta Gestionamos ahí nuestras pocioncillas Venga Vamos Perfecto Y voy a dejar aquí Estos hongos Me voy a llevar este agua Y pongo estos aquí Ok Comida 62 Vale Este me viene bien Estoy en 4% Con lo cual Nos vamos a ir a dormir Son las 8 Nos levantaremos prontito He dicho que por la noche Quería ir a Bueno A ver si no Bueno Hemos pasado el día Me acabo de levantar Y es que me he ido a por lucir La gana Y no he encontrado ninguna Así que He dicho Para enseñaros Y que esté todo oscuro Pues no lo enseño directamente Así que hemos pasado La mañana siguiente En la cual Bueno pues voy a terminar De Chufar aquí Para el regadío Vamos a dejar el riego aquí Este Semi automático Porque en realidad Si tenemos que echarle agua No es automático Del todo Pero bueno Para las condiciones En las que estamos Se puede decir Que es un riego automático Esto ya De hecho veis que aquí Ya está seco Rellenamos por aquí Y listo Vale Y ya terminaremos De apañar todo eso De momento teníamos Unos cuantos Semillas para plantar Y arbustitos Que poner Así que vamos a seguir Gestionando todo el tema Tobillo Necesito Pasamos los capítulos Rogando por tobillo Esto es una cosa Espectacular Increíble Y no lo pueden ni de creer Vale Ahí no hay tobillo 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 Ni hay nada Ni hay nada Bueno vamos a irnos Hacia la zona de la derecha En la cual Quiero ir viendo Si tenemos que plantar Árboles más arriba Por el hecho de Mira por ejemplo Aquí Hay que plantar bastantes Todavía Para que todo esto Se nos vaya quitando Pues mira Vamos a plantar Uno ahí Vale Hacemos Así Le metemos Una semilla de estas Ahí Vale Vamos por aquí arriba Vamos a ir quitando Otro trozo gordos De aquí Vale Mira por aquí Bueno por aquí Ya podemos salir Con un poco de dificultad Pero podemos salir Vale Y aquí arriba La pregunta al millón Y aquí arriba Oye necesito comida Comida Un poquito de bebida Y ahora tendremos que volvernos Porque de comida ando Justito Pero bueno Bien Por aquí Esto es a lo que yo me quería referir Mira por aquí está todo esto tapado No sabemos muy bien lo que hay Planté un árbol Una bellota de estas Arena Vale yo creo que Por aquí No me ha dado mucho Así que vamos a enchufarle Por aquí Algún arbolillo más Por ejemplo Si lo planto aquí En esta esquina Es lo más Rápido que me puede crecer Yo creo Vale Espera Ahí estamos Ahí estamos Ok Y que nos desbloquee La zona de arriba Que no sé muy bien De que será Pero que nos la desbloquee Y por aquí Por si acaso Vamos a poner Bueno no Por aquí no Porque sé que hay un manicomio Por aquí cerca Mira que plantitas están creciendo por ahí Y por aquí seguramente También necesitemos plantar Mira hay una antorcha ¿Veis aquí la antorcha? Espectacular la antorcha Es una cosa increíble Y por aquí también necesitamos Limpiar para poder entrar aquí dentro Que lo mismo aquí Encontramos tomillo Sería un puntazo esto ¿No? Vale y por aquí efectivamente Mira vamos a cambiar Y con la semilla que nos queda Vamos a plantar aquí Ahí ya estamos Vale y ya por aquí vamos a hacer también hueco Bien 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 Si no fuese por la falta de tomillo Que vamos a ver si Uff Uff Estos eran de tomillo Ya es que ya no sé cuál es el de tomillo Pero mira si me dan Semillitas Que sea de lo que quieran Venga un poquito más ahí Una semillita por ahí Genial Nada por aquí Venga vamos Más Vamos a hacer una buena tala No hay semillita Otra por aquí Venga Del tirón Semillitas quiero yo Una más Venga Eso es Eso es Las semillitas como me gustan Vale Perfecto Bueno de momento nos hemos llevado dos Que oye no está mal Y por aquí abajo Conseguiremos algo Nada no Mira por aquí también está Pero se puede entrar aquí Pero de aquí ya no se puede subir ¿No? Perfecto Ok Ok Vale bueno Pues poco a poco vamos quitando más Es verdad que el tema del tomillo Es una cosa que nos va a fastidiar un poquito Pero bueno Vamos a echar un vistazo por aquí Y pues se ha cambiado algo Yo creo que no Esto de aquí ¿Era algo en concreto o no? Tenemos un 19 de comida Estoy echando un ojo Aquí supuestamente no había nada O no debería haber nada Todo sea que hayan cambiado Y hayan puesto algo Por ahí no hay nada Estamos viendo supuestamente ya el final del mapa A la derecha del todo En lo cual es donde se acaba la carretera Y efectivamente No tiene nada secreto ¿No? Que digas ¡Pum! Y entras ¿No? Vale 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 Esto es el final del mapa ya entero Con lo cual no hay mucha historia aquí Vale pues nos va a tocar volver Aquí no va a haber mucha más historia ¿Tengo algo con el inventario? Sí 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 Pues a ver A ver si alguna semillita me llevo Venga vamos Volve Vamos a llevarnos Materiales prácticos Eso es Si no me llevo semillas Por lo menos materiales prácticos ¿Esto qué es? Por un momento he dicho Tomillo Pero no Tenemos un problema Gordo con el tomillo Es una cosa espectacular El tomillo Vale Esto ya está todo listo Pues 15 de comida Vale estamos Nos queda una sopita allí Que estamos teniendo mina Vale 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 Mi estómago ruge No tengo nada de comida a mano No Confirmado Pues haga Vuelta para comer Ok Bueno pues hemos dado un rulito Tenemos gestionado más o menos Todo el mapa Expensas de que se nos terminen de abrir cosillas Yo de vez en cuando reviso ya lo que ya hemos revisado Por si acaso Vamos a plantar la semillita que tenemos de arbusto Para que nos sigan creciendo más cositas Y a partir de ahí pues bueno básicamente es Que esto avance Que esto avance vale Lo sigo notando un poquito lento En el sentido de que bueno El crecimiento de los árboles es lento Le cuesta bastante Pero bueno Y que últimamente tampoco es que le haya podido dar mucha cañita Para poder avanzar Con lo cual estamos ahí De hecho esto lo tengo medio parado Eso es Medio paradísimo Y aquí que me está creciendo esto Que bueno Ya lo quitaremos de ahí en medio Ok Dame comidita Perfecto Y esto También Lo que pasa es que Carlos Consume mucha comida muy rápido Con lo cual me voy a alimentar a base de lagartos Voy a empezar a cazar lagartos Como si no hubiese un mañana Y a partir de ahora Pues ya veremos A ver Tenemos aquí cosillas Mira Sombrero de ardilla Con esto voy a aparecerme A David Crocket O algún Tonto Vale muy bien Por fabricación Pero ¿Da algo esto? O no? A ver Con más zapatillas Vale Estos simplemente son trajes nuevos Pero que tampoco sirven de mucho ¿No? Y la calabaza piel de lagarto Necesito barro Y para el barro necesito las luciérnadas Bueno pues lo dicho Para las luciérnadas necesito Aloe vera Aloe vera Que nos va a permitir Con esta semillita Pues hacer buenas cosillas Esto había que poner Suelecillo Suelecillo ¿No? Y no tengo Si tengo una más Perfecto Tengo una más Quiero plantarla por aquí cerca Para estar cerca de esto Ahí estamos Ahí estamos Y la semilla Aquí está Vale Otra bustito ahí más ¿Vale? Para tener otro busto Y con Mira aquí tengo ya Otros rábanos Y lo vamos a alimentar A base de Setas Que ya no tienen más Mira Tengo aquí Espera Calma 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 Que la estás liando Eso es Así que tengo Una semillita aquí Si Hala Venga Hay que aprovechar Todos los huecos Todos los huecos Pero todos Bueno pues yo creo que En el día de hoy Lo vamos a dejar Hemos hecho la cestita del gato Hemos mirado que no tenemos tomillo En el cual pues la palmaremos pronto Esto va a ser así Y mientras me despido Me voy acercando A ver si ha crecido algo de tomillo Porque si no En el próximo capítulo No sé que voy a hacer con la vida Si no Crece el tomillo Es que esto de que crezca tomillo En el último momento En estremis Me vuelve loquísimo Vale Pues ya está Tomillo Uno por aquí Otro de tomillo por aquí La verdad es que no nos vendría nada mal Me tomaría los dos Ahora mismo Como si lo hubiese un mañana Pero nada No hay manera No hay manera Ojo Aloe vera Y acaba de crecer En nuestras narices Importantísimo Aloe vera Para poner más semillas Del otro Bueno pues A ver In estremis Al final del capítulo Pero al final Vamos consiguiendo Cosas que nos van interesando Esto de aquí De hecho Lo voy a ir dejando Cortado Porque si Si no desaparece Que ya lo comprobaremos Va a permitir Que siga creciendo Más cosas Y ahí Y a su vez Ahí que nos vaya dando Cositas Perfecto Y esto también Ya tenemos ahí Cosas Que si no se marchitan Y se van Pues ahí las tenemos De hecho esto Ahora si que si Nos despedimos desde aquí Con Con león León el melenón Y el Y el que está moradito El pobrecillo Que va a palmarla Dentro de un poquito Bueno yo me voy a hacer El tecito este Que nos ha salido Ahora aquí De milagrito Y vamos Y vamos Hazte el té Hazte el té Ahí está Me falta el cuenco ¿No? Coge el cuenco Dale al cuenco Y hazte un té de estos De tomillo Que lo necesitamos Espero que os haya gustado Y nos vemos con más En el próximo Adiós Chao